Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo como siempre, fenomenal. Bien, vengo a hablaros de una serie de cosas curiosas que ya hace tiempo hablé. Tengo un canal, que no es este canal, es otro canal, os voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y al final del vídeo te lo voy a dejar por aquí arriba del vídeo que te voy a hablar. Ya hace unos años yo llevo siguiendo muy de cerca los pasos de la Open Society Foundations, de George Soros y su dinastía y sus hijos. De hecho, ya hablaba yo ya de Pedro Sánchez cuando empezaban a coquetear, ¿no? Pedro Sánchez, luego también personas de otros partidos políticos de España con la Open Society Foundations. En este vídeo, que os pondré al final aquí arriba, veréis como, bueno, es un vídeo antiguo ya, es un vídeo que es un poquito antiguo de mi otro canal, pero estaba yo mirando, repasando el canal un poquito, que si quieres también te puedes suscribir a ese canal, y estaba viendo todas las veces que he podido hablar de Soros. De hecho, en ese canal tuve que eliminar alrededor de 800 vídeos, sí, o más, o más de 800 vídeos. Un vídeo, un canal que tiene muchísimos años, que todavía funciona, que va bien, y me llama la atención cómo yo ya en aquel momento hablaba de Soros. Sí, yo recibí un tirito, un toquecito de la Open Society, pidiéndome que retirase vídeos, algunos los tuve que retirar, pero otros no era necesario que los retirase. Pero ya desde hace muchísimos años que yo vengo hablando de lo que está ocurriendo ahora, todo relacionado con el cambio climático, todo relacionado con el tema del trasiego pa' acá y pa' allá de personas, de un montón de cosas que ya desde aquel momento, antes de crear el Tribuno, es un canal que tiene, pues es del año 2015. Yo ya empezaba a hablar de esto, y en muchos lugares me decían, tú estás loco, tú ves fantasmas, tú tal y que cual, y yo siempre decía, pues no es que esté loco, es que estoy viendo lo que está ocurriendo, y la gente sigue en sus cosas, y por más que yo intente decirlo, la gente no ve lo que está ocurriendo. En fin, no te entretengo más, te dejo aquí arriba el vídeo para que lo veas. Así que ya sabes, pincha y vete a aquel vídeo de allí, que son 10 minutos aproximadamente, donde yo ya te empiezo a hablar de todo lo que estaba ocurriendo. En fin, yo por mi parte nada más, luego subiré un vídeo de noticias, y este lo vamos a dejar en vídeo de curiosidades. Gracias por tu atención, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias!